En este vídeo voy a explicar cómo utilizar el notebook de Jupyter que es una posibilidad muy interesante para a la vez repasar las lecciones porque tenemos texto pero a la vez probar los programas porque dentro de este mismo texto se pueden ejecutar las instrucciones Yo estoy en un Linux pero en Windows es igual, ya tengo el Jupyter instalado como se explica en los materiales Entonces yo simplemente voy a escribir Jupyter Notebook y el nombre del notebook, del archivo que contiene tanto el texto como el código y entonces al poner esto y hacer enter se nos va a abrir en nuestro navegador por defecto como un wiki, como una web que simplemente tiene una serie de menús, un texto que en este caso serán algunas de las lecciones de algunos de los temas pero dentro del texto si nos fijamos hay también código y la parte interesante es que aparte de leer lo que es el texto, mirar esta parte de código la podemos ejecutar de manera muy sencilla con uno de los iconos del menú podemos ejecutarlo como veremos ahora y al ejecutarlo nos ofrece la salida que ofrecería el mismo programa sin necesidad de irnos fuera, poner el programa, etc. y hemos visto lo que hace esta instrucción leemos la teoría, podemos probarla también en la práctica entonces en este caso también tenemos aquí otra instrucción que podemos ejecutar con el icono correspondiente y ver lo que hace, una vez leído todo vemos lo que hace y nos ofrece la salida una vez lo ejecutamos quedan las salidas puestas pero también las podemos eliminar yendo a este menú, seleccionando la opción y se limpia todas las salidas del programa entonces es una manera muy útil para estudiar Python los temas iniciales tienen su correspondiente notebook y también hay personas que desarrollan programas explicando, poniendo código y entonces de esta manera les queda muy claro como lo han ejecutado pues aquí tenemos una opción más, un saludo